La normativa recogida en el texto se basa en la de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que establece las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. Para poder llevar a cabo este tipo de actividades, se exige la presentación de una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acompañada de varios documentos. Se establecen dos modalidades. Por un lado, a los establecimientos que ya cuentan con licencia municipal de apertura en vigor, que ampare estas celebraciones, y por otro, para los establecimientos y licencia municipal de apertura. Se podrá exigir un servicio de vigilancia compuesto por dos personas cuando desde el Ayuntamiento se considere necesario y también si el aforo es superior a 100 personas y concurran circunstancias que así lo recomienden. También deberá disponerse de un botiquín y si el aforo supera, las 100 personas de una uvimóvil. Finalmente, en el caso de ocupación de la vía pública, deberá solicitarse de manera específica y obtenerse la correspondiente autorización. La celebración de fiestas sin la preceptiva autorización municipal o sin respetar las condiciones establecidas en la misma, dará lugar a la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores.